El alcalde de los barrios, Jorge Romero, ha compartido esta mañana un desayuno informativo con los medios de comunicación en el que ha repasado los temas de actualidad del municipio, un acto en el que han estado presentes los ediles del equipo de gobierno. El primero de los temas tratados por el primer edil ha sido el Estado Económico del Ayuntamiento, donde Romero ha destacado los cinco años que el Ayuntamiento, gracias a la gestión del equipo de gobierno, lleva dando superávit. También el primer edil ha hecho un repaso a los últimos proyectos ejecutados en el municipio, como ha sido la reordenación del tráfico en la zona de Santa Rosa, el nuevo mirador del lazareto o la remodelación de la avenida Tercer Centenario. Romero también ha hecho referencia a las obras de mejoras en el Colegio Juan González y la instalación del ascensor. Estamos a la espera de que nos lleguen todavía los presupuestos de los ascensores, tanto del Colegio Juan González como del Colegio de los Cortijillos, que aún no han llegado y que creemos que no más de un par de semanas tendremos toda la documentación para iniciar los trámites para la contratación de esa modernización de los ascensores, que sigo insistiendo, es competencia de la Junta de Andalucía, creemos que es así y procederemos a reclamarle ese gasto a la Junta de Andalucía si no lo hacen, que parece que no tienen ningún tipo de interés en hacerlo. Es agravio comparativo no podemos permitirlo desde los barrios. Hay otros colegios en Andalucía donde se han cambiado plataformas elevadoras por ascensores y aquí en los barrios no quieren hacerlo. En cuanto a los proyectos de futuro, el alcalde ha avanzado que entre los proyectos que se van a poner en marcha de manera inminente destaca la Plaza Mariquiqui. También ha anunciado que se llevará a cabo durante el 2017 un nuevo plan de asfaltado y comenzarán las obras de reforma del Parque del Tren. Los fondos EDUCIS también han tenido su protagonismo. Y estamos muy esperanzados en que los fondos EDUCIS lleguen a los barrios. Son 5 millones de euros más un millón que tendría que poner el Ayuntamiento y creo que esa transformación que los barrios podrían tener con esos fondos es necesaria. Otro de los proyectos de futuro es la remodelación de la carretera de acceso este de los barrios, estando a la espera de concretar reuniones con Diputación de Cádiz, Ministerio de Fomento y la propia Junta de Andalucía. En Palmones, Romero ha hecho referencia a la remodelación de la conocida como Casa del Inglés o la reapertura del pabellón cubierto de Palmones. El alcalde también ha hecho referencia al buen talante de negociación que han tomado las centrales sindicales respecto a la negociación del nuevo convenio laboral de los trabajadores municipales. También ha anunciado que se ha recibido de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar un primer borrador del nuevo convenio de agua entre Ayuntamiento y el ente mancomunado Argisa, esperando que se cumplan las expectativas de los ciudadanos de los barrios de bajar el recibo del agua. El primer edil ha anunciado la puesta en marcha de un blog de prensa para contrastar informaciones. Para ello, se pone en marcha un espacio en Internet que gestionará el gabinete de prensa del Ayuntamiento. Romero también ha anunciado una campaña institucional de limpieza para concienciar a todos los vecinos de que entre todos se debe mantener limpio el municipio. Como siempre recuerda el alcalde, no es más limpio quien más limpia, sino el que menos se ensucia. El alcalde, por otro lado, ha hecho un balance muy positivo de la fiesta del Toro en Bola o recientemente celebrada, y ha recordado que este próximo fin de semana se celebra la Romería de San Isidro, esperando que igualmente sea todo un éxito. Además, el alcalde barreño ha aprovechado el encuentro informativo para avanzar algunos aspectos de la inminente Feria de Mayo, que este año se celebrará del 10 al 15 de mayo. Por último, Jorge Romero ha hecho hincapié en que, como ha avanzado en otras ocasiones, no será el candidato a la alcaldía del 2019. Tal y como prometió, estará como alcalde hasta el 15 de junio del 2019, fecha en la que termina su segundo mandato y será cuando pase el relevo al próximo alcalde. Mi cargo de alcalde termina, creo que es el 15 de junio del 2019. O sea, que hasta el 15 de junio voy a estar siendo de alcalde, que es lo que digo, que además me siento bastante realizado como persona y tengo una vocación enerma y aparte soy un enamorado de mi pueblo y me encanta trabajar para mi pueblo. Eso que valga en primer lugar. Después, ya hemos dicho muchas veces y entre líneas nos habéis entendido los mensajes que estamos trabajando en un nuevo proyecto y ese nuevo proyecto, el 4 de mayo, ya os digo a la hora, a las 11 de la mañana en el Hotel Real, vamos a hacer una… vamos, vamos a hacer. En este caso, Miguel, que es el secretario general, como ya sabéis, va a hacer una presentación y explicará un poco la línea. Jorge Romero es un ciudadano de los barrios, comprometido con su pueblo, que ha hecho una promesa y que va a terminar esa promesa y la va a cumplir con los ciudadanos de los barrios. Yo dije que iba a ser ocho años alcalde y voy a ser ocho años alcalde. A partir de ahí, lo que suceda con Jorge Romero no dependerá tanto de Jorge Romero, sino de todas las circunstancias alrededor. A mí me gusta la política, no lo voy a negar. Tengo vocación política desde chiquitito y creo que la he ejercido más que vocación política, vocación social. No me veo en mi casa sentado viendo la tele, pero sí me veo en proyectos sociales y en muchas cosas que tengo en mente.